El abrazo a todas las personas Y también las vueltas que nos hacen dar las permanentes plataformas virtuales con esos clics que obviamente nos ponen en el contacto del día a día con los amigos que siguen distribuyendo los programas a través de internet o de los servicios de YouTube o Vimeo. Lo cierto es que en este encuentro nosotros estamos recreando las historias de Latinoamérica, la memoria histórica de los pueblos en lucha, en este caso al sur del Río Grande. Y nos vamos a meter con una papa caliente que es hablar de Colombia, un tema en el que incluso el pensamiento progresista también teme a veces quedar pegado. Y vamos a hablar directamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Este es un documental que produjo Pablo Alejandro y el documentalista francés Yves Bion que tienen que ver con el origen de la FARC. En pocos momentos dentro de lo que tiene que ubicarse a través de la historia de Latinoamérica hay tanto material cinematográfico y sobre todo de historia respecto a cómo surgen las guerrillas en Colombia. Cómo surgen y cómo subsisten al día de hoy estos movimientos políticos militares. Está el origen de la FARC, está el origen del ELN, pero sobre todo también la tradición de lucha de un pueblo que no se ha rendido en estos últimos 60 años. Este documental está atrasado con respecto a los últimos vaivenes en lo que tiene que ver con la carrera imperial de armas dentro de Colombia, pero llega precisamente en un momento también acuciante para entender la realidad de Latinoamérica. ¿Dónde puede estar hoy Latinoamérica sin Colombia? ¿Qué pasaba en esos 50 años en donde se originan estas guerrillas liberales en un principio contra la zonada del Partido Conservador? Todo eso condimentado obviamente con la lectura a través de estas cámaras francesas que han registrado este documental impactante para entender el origen de la FARC. 50 años en el monte. Yo creo que el pueblo va a tomar el poder de todas maneras. Yo creo que el pueblo, que es la mayoría, tiene el derecho al poder. Hay que preguntar a la oligarchía cómo va a dar el poder. Si él va a darlo de una manera pacífica, yo creo que nosotros vamos a darlo de una manera pacífica. Pero si él no va a darlo de una manera pacífica, si él no va a darlo de una manera que violenta, entonces vamos a darlo de una manera pacífica. ¡Suscríbete al canal! Con una población mayoritariamente rural, Colombia alberga en su propio territorio más de un millón y medio de desplazados. Es decir, tantos como los albaneses refugiados en Kosovo. Todos son campesinos pobres que huyen de las zonas donde se enfrentan ferozmente la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Las frecuentes matanzas perpetradas por los grupos paramilitares han convertido sus vidas en un verdadero callejón sin salida. Refugiados en su propio país, su desesperanza resume perfectamente la inextricable situación que atraviesa Colombia. Más de 40.000 personas mueren cada año víctimas de una guerra civil que empezó hace más de cinco décadas. A todo lo largo del siglo XIX, 70 guerras civiles asolaron el país, dejando un número de muertos que todavía se ignoran. Los protagonistas de estos enfrentamientos fueron siempre los mismos. Los dos partidos políticos que nacieron de la guerra de independencia contra el imperio español. El Partido Liberal, federalista e influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, y el Partido Conservador, cercano a la Iglesia Católica, partidario de un Estado fuerte y centralista. Las causas de aquellas guerras fueron siempre la tierra y el poder. El siglo XX traerá su propio rosario de calamidades, corrupción, desigualdad social, represión de Estado, miseria. Estas desgracias generaron diversos movimientos de protesta que, al ser violentamente reprimidos por el Estado, se radicalizaron dando nacimiento a varios grupos de lucha armada. En un territorio salvaje y montañoso, estos grupos se organizaron rápidamente como guerrillas de toda índole. Castristas, maoístas, marxistas pro-soviéticas, partidarios de la teología de la liberación, incluso guerrillas étnicas en lo que concierne a los movimientos indígenas. Rebelión armada y estado de sitio han sido una constante en la historia colombiana desde finales de los años 40. Nosotros hemos recorrido muchos sectores por aquí. Hay una gente que nos dice, compañeros, ¿qué hacemos? No tenemos trabajo. Si encontramos trabajo, nos pagan un salario de hambre. Compañeros, salarios de 150 pesos a 300 pesos, ¿qué es lo que están pagando por aquí? De acuerdo al costo de la vida actual, no es un salario para que pueda vivir una persona dignamente. Estamos trabajando en un salario de la vida actual. Compañeros, salarios de mis fares. Vamos a hacer una, a un momento. Para que el cerro quede grande. Y haypineano. Vamos a mandar para los países. ¡Sé la muerte! ¡No sorprenda! ¡Bienvenida! ¡Eso sea hermano! ¡La revolución! ¡La revolución! Nadie quiere la violencia acá. Todo el mundo quiere la paz. Pero, lógicamente, la paz pasa por la defensa de la vida, porque se puede vivir. La primera forma de violencia es que haya miles y miles y miles de niños que mueren de hambre. Es la primera violencia. La segunda es la violencia del ejército que masacra indiscriminadamente. La tercera forma de violencia es la guerra sucia de los grupos paramilitares que matan y todo queda impune. Entonces, defender la vida, buscar la liberación, es precisamente el signo que marca el Evangelio. y que diríamos coincide precisamente con la teoría revolucionaria y la teoría marxista. En el monte, desde la edad de 20 años, Manuel Marulanda Vélez es uno de los principales protagonistas de la guerra permanente que se vive en Colombia. Hoy, con 70 años de edad, es el jefe máximo del movimiento guerrillero comunista más poderoso del continente y tal vez del mundo. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde hace 50 años, su propia biografía se confunde con la historia de su país. Hasta ahora, realmente yo parezco ser como el guerrillero más antiguo de Colombia y tal vez no como el de Colombia y no también como el del mundo. Porque es que son 35 años ya. Y esos 35 años o 33, lo que sea, no los ha resistido ningún otro. Al igual que varios de sus predecesores, el nuevo presidente colombiano Andrés Pastrana ganó las elecciones prometiendo la paz a través del diálogo con la guerrilla. En San Vicente del Caguán, en el umbral de la Amazonía, Pastrana aceptó desmilitarizar una provincia tan grande como Suiza para instalar una mesa de diálogo con las FARC. El ejército se retiró dejando la región bajo el control de la guerrilla. La apertura de este proceso, seguido de cerca por los medios de información, se realiza en un estilo perfectamente suramericano. Por primera vez en la historia de este país, un presidente colombiano acepta entrevistarse personalmente con el estado mayor de un grupo guerrillero. Una ceremonia solemne fue organizada en la plaza central de una pequeña ciudad totalmente controlada por las FARC. Bueno, yo quiero que nos diga que ha retrocedido este acto. Llevamos más o menos media hora de retroceder. ¿Qué pasa con el comandante? Si lo pido. No tengo la mejor información sobre él. Pero él está aquí. Ya nos confirmaron que está aquí y que va a venir y que va a cumplir la actitud. Les confirmaron a ustedes. Yo no tengo ninguna confirmación. Para instalar oficialmente la mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FAN. ¡Aplausos! Vengo a San Vicente del Caguán como Jefe de Estado a cumplir mi palabra. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa del diálogo para acordar una agenda de conversaciones que nos deben conducir a la paz. ¡Aplausos! ¿Cómo se dice el comandante Marulanda? ¿Cómo se dice el comandante Marulanda al evento nacional de la mesa? Tengo entendido que había preparado un acto terrorista contra él y por eso no hizo presencia. pero él tiene toda la disponibilidad y lo importante de todo es cuidar la integridad física de él y del mismo presidente para que el proceso continúe. Manuel Marulanda Vélez alias Tiro Fijo esperado por todo un pueblo que todavía se pregunta si su existencia es un mito o una realidad no acudirá a la cita. Fuimos a buscarlo a las afueras de la ciudad a pocos kilómetros del sitio de la ceremonia para que nos cuente la historia contemporánea de Colombia su historia. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? Esa es la gran pregunta. Tendremos que acompañarlo al corazón de la selva hasta uno de sus campamentos. En 50 años de clandestinidad Tiro Fijo ha instalado pacientemente su estrategia de guerrilla móvil. Como un camaleón en su terreno la gente lo ve con sus hombres por todos lados y en ninguna parte al mismo tiempo. Don Manuel, como lo llama su gente comunica poco con el mundo exterior pero se mantiene informado diariamente del quehacer de la guerrilla dando instrucciones a los diversos frentes de las FARC repartidos en todas las áreas del país. La familia mía, el padre mío abuelos, tíos todos eran agricultores unos más acomodados que otros dueños de tierras nosotros estábamos en la edad prácticamente un poco escolar no estábamos muy formados todavía y hacíamos parte de esa vida cotidiana dentro de la parte paterna igual que con los el resto de familiares. Esa agricultura consistía en en café maíz frijol plátano, yuca En 1946, frente a una derrota electoral inminente después de 50 años de hegemonía absoluta el Partido Conservador lanza una vasta campaña de recuperación política del país el método es bastante simple calumniar la oposición el Partido Liberal acusándolo de fraude electoral masivo amedrentar los electores amenazándolos de muerte y expropiándolos desencadenando una ola de violencia que llega a su paroxismo el 9 de abril de 1948 para el 9 de abril me encontré con un me encontré en un en un caserío que que hoy debe ser un municipio bastante próspero que se llama Seilamballe andaba andaba llevándole un un queso a un tío a un lugar que él tenía contratado para llevar el queso cada ocho días estaba con una mula cargada de queso que sea que el tío Mibra tenía ganadería y producía 10, 12, 20, 30 arrobas de queso semanal lo que sé es que en el 9 de abril la gente se insurreccionó ese pueblo se levantaron contra la policía y contra los conservadores porque el muerto era un liberal y en ese pueblo la la mayoría eran de de liberales y no de conservadores Jorge Elías Ergaitán candidato liberal a la presidencia cae asesinado en Bogotá es la gota que rebosa la copa la ira popular estalla incontrolable la multitud lincha al asesino saquea e incendia la capital conocida bajo el nombre genérico de la violencia la guerra civil estalla enfrentando nuevamente conservadores y liberales hasta 1953 una guerra que dejara un saldo de 300.000 muertos nos íbamos por decir algo para otra ya estábamos cuando hacían presencia allí también la policía y la pajaramenta y ahí sacrifican a alguna gente, asesinan a alguna gente y nos íbamos para otra vereda y así nos la pasábamos de vereda en vereda otras veces iban los pájaros solos y como no, ninguno estaba en armas pues ellos hacían lo que realmente se les se les venía en gana quemaban, incendiaban, sellaban los ganados violaban, hacían de todo las gentes en medio del desespero ya dijeron bueno pues nos están matando sin deber nada, sin estar haciendo nada sin ningún motivo pues lo mejor es buscar armarnos de machetes, palos, piedras de todo lo que tengamos y comenzar la resistencia porque no es posible porque no vale, en ese caso no valía la honradez no valía ser trabajador no valía tener interés sino que lo iban matando por el hecho de ser liberal eso fue lo que aconteció entonces lo que hicimos fue sumarnos unos amigos al movimiento que ya había comenzado centenares de miles de campesinos deben abandonar tierra y bienes de la noche a la mañana para no ser masacrados muchos encuentran refugio en las tierras vírgenes cercanas a la Amazonía Alfonso González formaba parte de los primeros colonos de una de estas regiones, la Macarena hoy, todavía recuerda y ya estaba entrando gente a colonizarse y entonces quedamos ya trabajando cogimos finca nos pusimos a trabajar ya yo con su compañera ya con ella tenemos 32 años desde el mundo claro porque en esa época era el tiempo mas bravo por violencia masacres de una clase y otra a mi padre a mi padre lo mataron allá y los hermanos nosotros vivimos aquí esto esto no se llamaba no lo llamaban la Macarena llamaban era el refugio el refugio estamos viendo el documental de Pablo Alejandro y Ives Bion dos documentalistas franceses respecto al origen de las guerrillas en Colombia, en este caso la FARC, 50 años en el monte. Ya volvemos.